Bueno estimados suscriptores, aquí estamos en el canal Wiros Chispús teníamos pendiente ahí la entrega de unas botas y también hay unos guantes para don Domingo, que es hermano de don Alfredo y por cuestiones de tiempo don Alfredo usted se mantiene trabajando afuera y cuando usted estaba aquí pues nunca hubo tiempo para ir a comprarle los zapatos esos zapatos o botas más que todo son de parte del amigo mexicano pues con don Alfredo ahí logramos contactar de que usted pudiera aparecer hoy pero su tiempo es muy complicado porque siempre se mantiene trabajando entonces el motivo aquí era para que nos acompañen el día de hoy con don Alfredo a ir a comprar unas botas, unos guantes y también unos anteojos para su seguridad pero usted me estaba diciendo que pues no quiere el obsequio entonces por favor don Domingo de explicarnos para que el amigo mexicano esté contento ahí del por qué no se pudo pues la razón, como le conté licenciado yo estoy muy agradecido por tomarme en cuenta en este regalo pero como le digo este proyecto tal vez no es de nosotros sino es de los niños chispudos en primer lugar como también tienen madres solteras en abandono y yo agradezco primero a ustedes por ser gente que trabajen por el bienestar de ellos entonces yo también soy parte de que también quiero colaborar con ellos como le dije al principio en el sentido de que si ustedes tienen la buena bondad de regalarme algo mejor solo lo que nazca su corazón darme y el resto pues mejor dárselo a Doña Juanita porque también ellos lo necesitan yo como hombre gracias a Dios siempre Dios me abre puertas en mi trabajo y sé cómo defenderme y yo miro la necesidad que a veces muchas veces hay en el hogar cuanto más no pienso en ellos pues que ellos son mujeres viudas entonces como le dije al principio yo solamente si ustedes les gusta pues solo denme para el pasaje por venir acá para darle yo le iba a decirle por teléfono desde allá pero tal vez se sentirían mal ellos al no venir yo entonces por esa razón vine acá para decirle así en persona la forma en que yo pienso porque ni modo ellos son personas que lo necesitan muy bien don Domingo entonces muchas gracias ahí y también le agradezco a las personas que de buen corazón ellos están mandando la ayuda para ellos algún día que no pierden la esperanza la recompensa viene de arriba muy bien así que le agradezco bastante y no tengo más palabras que expresar primeramente le doy gracias a ellos y a usted por tomarme en cuenta muy bien don Domingo entonces vamos a hacer lo siguiente fíjese que el promedio para las botas era de 500 quetzales entonces le voy a dar a usted los 500 quetzales y usted va a nacer de su corazón cuánto le va a dar a doña Juanita para que así no quede en mí sino que en usted la voluntad de que nazca de su corazón y yo voy a cumplir con usted y darle los 500 quetzales en efectivo porque no quiere botas quiere colaborar con doña Juanita y que le reconozca nada más el pasaje por haber viajado hasta acá bueno muchas gracias don Domingo entonces aquí estamos 100 quetzales 200 300 400 y 500 y de una vez vamos a ir con doña Juanita para que usted le entregue lo que nazca de su corazón claro que sí muy bien vamos entonces vamos bueno Domingo aquí estamos ya con doña Juanita pues con doña Juanita pues no es viuda pero sin embargo es como que estuviera va porque no tiene apoyo ahí del esposo o ex esposo muy bien entonces don Domingo pues nos explicaba doña Juanita pues a él le habíamos tenía pendiente ahí una compra de unos zapatos unos anteojos y unos lentes y unos guantes pero me está manifestando don Domingo que pues él dice que en vez de que sea para él mejor le va a donar a usted lo que nazca del corazón de él verdad entonces pues a él le correspondían un promedio de 500 quetzales para comprar sus botas, sus lentes y sus guantes pues entonces él va a disponer ahorita cuánto le va a dar que nazca de su corazón toda vez que tengo que dejar constancia de eso verdad porque es de parte del amigo mexicano lo que le envió a don Domingo y a otros trabajadores ya le compré bueno el amigo mexicano le mandó a no me recuerdo cuántos llevé la última vez creo que fueron dos o tres va tres personas estaba pendiente entonces don Domingo está pendiente don Alfredo y está pendiente José pero en este caso pues tanto que lo esperamos don Domingo y pues nos salió con esta sorpresa pero igual es también de una voluntad buena verdad porque usted también quiere compartir lo que le tocaba con otra persona exacto entonces ahí lo que nace de su corazón y qué palabras nos puede decir le agradezco licenciado como le dijo a tu licenciado de que cuando él platicó conmigo desde la casa yo se le iba a decir pero tal vez se sientan mal el tío Alfredo y ellos están trabajando aquí tal vez piensan que por algún motivo yo no quise venir yo nace de mi corazón decirle al licenciado de que con gozo es una mujer viuda tal vez no te podemos ayudar en algo pero en esta forma en que ellos están colaborando con nosotros en darnos y tomarnos en cuenta en darnos ese regalo entonces yo vine a cumplir a venir a hablar con él ya le expliqué de que la razón es de que yo le dije voy a ir le dije todavía comenté con mis hijas le dije no quiero irme pero se van a sentir mal aquellos si no voy y lo único que no le pregunté al licenciado si ya lo compró si ya lo compró quiero o no quiero tengo que recibir dije yo porque ya lo compró ahora si no lo ha comprado para mí sería bueno que que mejore ese dinero que se lo rega porque ya lo necesita verdad porque ni modo si yo siento mi necesidad como hombre y sé trabajar cuanto más vos que estás sola verdad entonces de mi parte yo le dije a él de que él me está dando 500 quechales de los 500 quechales yo solo voy a agarrar 200 de 100 quechales de mi parte este proyecto es de ustedes es de ustedes y yo no quiero quitarles el pan pues y gracias por tomarnos en cuenta darnos el trabajo y todo de toda buena voluntad yo vine a trabajar y yo no quise o sea que no es porque no quise terminar sino hay raza yo estoy bastante ocupado bastante ocupado tengo trabajo gracias a Dios me llaman este mes casi me llaman por donde quiera y no quiero quedar mal con ellos por eso le dije a ti Alfredo que si él podía buscar uno o yo busco uno pero él me dijo no yo busqué uno va con mucho gusto entonces de mi parte te voy a gastar no mija no esto mira como lo vas a gastar vos cómprale algas a tu hijo yo te digo esto lo voy a llevar pronto porque como digo yo me viene para caiga en mi pasaje haciéndole claro delante licenciado verdad como te digo no es que eso lo dije yo desde mi casa lo dije yo desde mi casa lo dije y lo estoy cumpliendo mire hoy en la mañana no me estás preguntando hoy en la mañana yo fui a una iglesia y di una ofrenda a una iglesia porque también son partes de bendiciones que dio entonces por eso te lo digo de todo corazón te lo estoy entregando gracias no llores no llores me siento mal porque esto le mandaron a usted verdad me siento mal recibirlo a usted de verdad pero yo sé que de mi familia de mi nene no recibo yo nada lo que recibe es crítica pero yo sé si usted le hizo de todo corazón yo sé que Dios le va a bendecir a usted igual entonces muchísimas gracias porque entendí con las personas que el amigo mexicano le mandó para usted pero si usted será que nació de usted que usted me va a dar eso muchísimas Dios le va a bendecir muchísimo vengo ya a ver satisfecho desde la casa he venido pensando y se lo dije a mis hijas se lo dije a mis hijas porque soy honesta en decir lo que confieso con mi boca porque si Dios cumple conmigo yo también gracias gracias a Dios dale gracias a la institución que también te están ayudando en ese sentido porque como le decía licenciado si ellos no estuvieran ayudando que sería de persona como lo pasarías saber pero gracias a Dios que hay una institución que les está ayudando y nunca vayan a olvidar estos regalos estas ayudas mantenerlo en tu corazón y en tu mente verdad y al niño también que conforme va creciendo vos también lo vas adiestrando para que él también reconozca de que hay una institución que le está ayudando como padre verdad como digo a veces solo habemos padres biológicos pero no somos responsables y hay otros que son padres que no son biológicos pero están ayudando a los niños entonces no tengas pena por eso me vine hasta acá yo le iba a decirle a él pero de repente se va a sentir mal mejor por eso me vine acá sí por eso me vine acá y entonces ante la vista de él y de ellos yo le expliqué a él allá pero él me dijo no y tiene razón porque él tiene que tomar un video porque como digo si a mí yo también trato la medida de cuidar mi espalda cuando hago las cosas no tengo que ser en plena vista para que no tenga yo crítica etc entonces lo mismo se sienta él por eso estamos acá y te lo estoy así que por eso te advierto y portarte bien con ellos en todo lo que ellos te ayudan y todo así que muchísimas gracias licenciado por el espacio que me está dando a la conversación con ella al respecto de lo que nació de mi corazón dárselo porque ni modo ella lo necesita muy bien entonces gracias don Domingo por habernos primero en el lugar pues aceptado el regalo de parte del amigo mexicano que consistía pues en botas su equipo de seguridad pues don Domingo porque usted se arriesga bastante ahí en la hora de construir ¿verdad? junto también a su hermano o tío es don Alfredo su hermano hermanos entonces gracias también ahí pues porque usted también se fijó y pues nació de su corazón pues dárselo a una persona que también necesita a veces más que uno entonces sí también gracias por haberme dejado tomar el video como constancia porque también como usted dice pues tengo que cuidarme las espaldas de las críticas porque ya sabe que aquí uno está a merced de lo que la gente pueda encontrarle a uno como fregarlo a uno como dicen ahí pues no ayudan pero tampoco dejen que otro ayude entonces así está llena de seres humanos lamentablemente de la tierra pero también así como usted también así hay muchas personas más y por lo por lo consiguiente pues muchas personas buenas ahí también en la tierra y por lo tanto también somos más los buenos que los malos verdad entonces ahí agradecemos a don Domingo por el aporte que le dieron ahí entonces a doña Juanita todo de bonita ahí pues le voy a decir agradecerle todo que le ha hecho por mí verdad como le voy a decir que el amigo mexicano había mandado para él verdad pero si una persona comprendida verdad que él dice que a mí me necesito pues yo sé que Dios le va a bendecir a mi mexicano en ese lugar lo que ha hecho y él me lo dio a mí verdad con todo corazón pues lo agradezco por todo don Luis y por el apoyo de usted también le muchísimas gracias también entonces ahí son las palabras y la entrega entonces de parte del amigo mexicano que se convirtieron en apoyo para doña Juanita gracias don Domingo y cualquier cosa estoy a la hora muy bien mientras estoy solvente ahí estoy ok gracias si lo quisiera no se puede así es muy bien creo que don Domingo está acá porque es bien complicado encontrarlo porque se mantiene trabajando vamos a preguntarle que una vez en cuánto nos puede salir ahí la fosa séptica se griega va en don Domingo en cuánto nos saldría y en cuánto tiempo el presupuesto una vez incluido mano de obra y el material a ver si la puede dar una vez usted si no por lo menos que nos diga la mano de obra cuánto nos cobraría la mano de obra estaría cobrando como esto no hay que bajarle mucho licencia porque si le bajamos mucho cortamos el nivel de agua si pues por el nivel del boso hay que bajarle solo dos y por meterse un metro o unos cincuenta para adentro estaría cobrando cuatrocientos cuatrocientos que sale de mano de obra muy bien aparte del material aparte si pues eso sería entonces para la fosa para el baño de ña Juanita y Wilson muy bien pues ahí estamos estimados suscriptores para que tengamos la idea cuatrocientos que sale va dando don Domingo mano de obra y aparte el material muy bien entonces ahí estamos don Domingo gracias hoy bye